¡Viva la Constitución de Cádiz! ¡Viva! ¡Viva Vaquíjano! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! El respetable tribuno, don José María de Somocurso y Vargas, sugiere que este solemne cabildo jure su lealtad al Rey y proclame la Constitución Liberal de Cádiz por convenir esta a la salud y la libertad de los pueblos. Aprecio tan elevados juicios, pues tengo a su merced por ciudadano respetable y hombre de grandes luces. Y yo, que solo soy un cura de aldea inflamado por el amor a la patria, pero sin más predicamento que el proveniente del pueblo al que pertenezco, no cabe, pues, contradicción razonable a los juiciosos términos de tan elevado representante. Hace 30 años, alguien levantó la voz en nombre nuestro y su brazo pretendió rescatar la antigua certidumbre de ser libres, pero su clamor fue silenciado y su torpe lengua de profeta fue arrancada y su cuerpo de guerrero descuartizado, quemado sus huesos y sus ojos y el cuerpo y los ojos de su mujer y de sus hijos a fin de que no sobreviva ni la huella de su paso sobre la tierra. Somos únicamente un sinamiento de indios, cholos y morenos y nuestras manos no conocen otro beneficio que el trabajo. Y es nuestra fraqueza la que alimenta los campos, la que pasa el ganado y mueve la muela de las minas y los corregimientos. No tenemos modales y hablamos entre nosotros una lengua de bárbaros y alegramos nuestra miseria con cánticos de la gentilidad. Y hasta casi no parecemos hombres porque solo hemos conocido la servidumbre y nuestra voz es áspera y apestamos a coca y inmundicias, pero así y todo sin mayor certidumbre en el porvenir porque no lo tenemos. Yo propongo votar por la reparación, por hacer un país de gente sencillas y bárbaras, pero libres y agradecer a tan ilustre ciudadano y por su intermedio al rey su buena voluntad para seguir disponiendo de nuestro país y nuestras vidas a cambio de su protección civilizada. Pero tentar el camino de la independencia sin otra tutoría que nuestra soberana voluntad. ¡Viva! 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 Lea usted, don Juan Nepomuceno Lira, a la comunicación del rebelde y juzgue por usted mismo si estamos en condiciones de ejercer la filantropía. Señores, Pumacagua se muestra generoso con nosotros y nos ofrece una paz negociada. Alega que podemos convivir fraternalmente en país tan grande y generoso con la única condición de jurar la independencia y romper los vínculos con la metrópoli. ¡Ja, ja, ja! Señor, nuestros escuchas reportan que Pumacagua ha logrado reunir 30.000 guerreros para la campaña del altiplano. Nosotros tal vez no lleguemos ni la mitad. ¿Sugiere usted que un simple indio andrajoso y mal alimentado puede compararse en valor e inteligencia a un español? Guárdeme Dios de sugerir semejante cosa, señor. Mucha redacción para un hino ignorante. No obstante, señor, la carta del caudillo está llena de propósitos nobles. ¿Quién le habrá llevado la pluma? Seguramente el poeta Melgar, señor. Se unió a los insurgentes en Arequipa. Melgar es un hombre de muchas luces y yo pienso... ¡Melgar es un insurrecto, señor! Es decir, un traidor, un enemigo del rey y un renegado. Para hombres de su calaña sólo es posible la horta, no la contemplación de sus ideas. ¿Cree usted, señor? ¿Cree usted que sea realmente imposible convivir en paz? Quiero decir que esta tierra no alcance para cobijarnos a todos. Confía usted demasiado en la paz que ellos proponen, señor Lira. Toda debilidad es el principio del fin y sólo una mano de hierro puede garantizar nuestra paz. ¿Qué opinan, mis bravos, sobre semejante proposición de los rebeldes? Pido a su excelencia ya se me escuse. ¿Qué hacemos con el detenido? ¡Pácelo por las armas! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! 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 Debo entender, señor Que la disyuntiva es el perdón, se abdico mis principios O el fusilamiento en caso contrario Así es, señor En ese caso, señor Bien sabe que para un hombre de bien No existe alternativa posible No supo sujo y... ¡Gracias! 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 ¡P Mobre! ¡Arta! ¡Apunten! ¡ JAVO!! ¡Aquí no ha muerto nadie, NO! ¡Aquí no ha muerto nadie, NO! Aquí viven cogeras de hombres y dioses Aquí palpita el cielo y la tierra Aquí viven los héroes, viven los mártires Aquí vive la patria en tu patria y rebelión